Con sentimiento Dice Chandro El protagonista, tu protagonista Bacha tú, Champetu Tú me dices que él siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le dirías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loca El inmenso control entre tus piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tus emergencias Compadre Felipe Samura Salúdame Adara Isabela Y Andrea Badini Tu esposa Tu esposa Que familia linda caballero Zumba Dile que eres mi yoga Que ya soy adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pone loca El inmenso control entre tus piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tus emergencias Vería el pasado Por algo ¿Qué te lo hizo? Ah, ¿son de qué? A buscar quién A buscar quién Yo me pañal No, vería ¡Vamos! Diego Manrique Producciones Directamente desde Yaren Music Diz y Chandro Tu protagonista Zumba Y ahora yo, yo Tengo el control Troll Ese que la doma Por dentro la descontrola Ay, se me dice como Madonna De eso tú no viste na' Y ese puro Chucuchu 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 Vete Vete Ya no quiero verte Ella secó su lágrima Ahora es por mí que se muere Y me incita Mandándole mensaje Te ve como payaso De burla tú quedaste Te ve como payaso De busque Yo me services Gracias.